Esta canción es dedicada a todas las personas que hemos perdido, un ser querido, un hijo, un padre, una madre. Reciban fuerzas nuevas. No me digas adiós, si no estás luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no estás luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para estar a su lado, hacía lo que hizo. Pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar, lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar, en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para estar a su lado, hacía lo que hizo. Pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video